Después de todo este final Que en realidad es el comienzo de una guerra sin cuartel Que en mí ya haya vergüenza Ni yo tampoco reconozco que te amé Como mirarnos a los ojos y saber Que has sido de nosotros Déjalo, nos hemos ya manchado bien El alma entera y lo peor es que seguimos Presos de este odio intenso Míranos que has sido de nosotros dos Excomatientes de un amor que nos llenó de vida Míranos en este ring desolador Poniendo precio a un deshonor Que solo siembra heridas Que estúpidos los dos Que triste esta bajada del telón Cuántos momentos quedarán sin recordar Ya sepultados para siempre por afán De la rabia indecente Que nos convierte en estos locos sin razón Que solo pisa en platos rotos con dolor En su circo de escombros Déjalo, nos hemos ya manchado bien El alma entera y lo peor es que seguimos Presos de este odio intenso Míranos que has sido de nosotros dos Excomatientes de un amor Que nos llenó de vida Míranos en este ring desolador Poniendo precio a un deshonor Que solo siembra heridas Que estúpidos los dos Que triste esta bajada del telón Y ahora míranos Que ha sido de nosotros dos Excomatientes de un amor Que nos llenó de vida Míranos en este ring desolador Poniendo precio a un deshonor Que solo siembra heridas Que estúpidos los dos Que triste esta bajada del telón Míranos en este ring desolador Míranos en este ring desolador Míranos en este ring desolador